No por jatarme, sino que aquí donde me ven, yo tengo mi paquillera encima y tengo mi diploma. Y plata que no tengo donde echarla. Y bueno, yo tengo mi prop papel, yo tengo mi confianza, una vez, una vez, una vez. A mi hija don Daniel Haddad, su papá, mi compadre William Haddad, mi compadre Alessandra. ¡No lo metí, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Sí! ¡Alvaro! Fijado, Daniel Radá Quiere que sea como su padrino Luchador Pa' tener plato desde temprano Pa' no te atreverse a hacer ya baila de minuto ¡Qué duro, papá! ¡Alvaro López! Ahí, hermanito, ahí ¡Buencho de la friella! A ver, ese es otro que tengo unas ganas Pero me da pena coincidente porque hay siniestro y mi hijo Un diente se lo cojo 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 ¡Álvaro! Un diente se lo cojo Un diente se lo cojo Un diente se lo cojo ¡Álvaro lo cojo Un diente se lo cojo